La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa porque en muchas ocasiones una persona que se siente sana y libre de síntomas puede padecerla. Esto es Salud en SonSón TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La hipertensión es la elevación de los niveles de presión arterial o la presión que el corazón ejerce sobre las arterias de forma continua o sostenida. La hipertensión tiene factores que son no modificables y otros que sí son modificables. Los no modificables, la edad, a medida que el ser humano envejece, aumenta la incidencia de hipertensión, ahí no hay qué hacer. La herencia. Cuando papá y mamá son hipertensos, hay más incidencia en sus hijos de ser hipertensos. Pero hay factores modificables que es donde nosotros los médicos debemos hacer hincapié en nuestros pacientes para que se mermen o desaparezcan totalmente. Por ejemplo, el hábito del cigarrillo. El que fuma, sufre más fácil hipertensión. El obeso. Entonces, la obesidad lleva hipertensión, lleva diabetes. Entonces, mire, lo importante que es no ser sedentario, no ser quieto. Tener un programa físico. Cada persona mirará qué más le gusta y hacerlo constantemente. El ser humano no fue creado para estar sentado. Con tanta tecnología hoy en día, se han mermado las salidas al campo, las salidas, el caminar. Y esto está llevando a que la gente se vuelva exageradamente sedentaria, consecuente, obeso, sobrepeso. Y todo esto lleva a hipertensión. Por lo general, esta enfermedad es silente y asintomática en sus inicios, debido a lo cual suele cruzar durante años o incluso décadas sin ser detectada. Y su diagnóstico se efectúa, por tanto, de manera tardía. La gente cree que el hipertenso necesariamente debe tener síntomas. No. Es un asesino oculto. O sea, no espera sentir disquemareos, calores, borracheras. No, no, no. Muchas veces las personas son hipertensas y no sienten absolutamente nada. Como no sienten nada, creen que no tienen nada. Y de pronto empiezan a hincharse los pies o asfixiacen al caminar. Y lo que van a dar consulta y la presión está alta y esa manifestación de que le están hinchando los pies puede ser una insuficiencia cardíaca ya terminal o un daño renal terminal que va a espadiálisis. Imaginen, uno así no sienta absolutamente nada. O sea, debe tener su control médico para mirar cómo está. Así sea joven. En el hospital, por ejemplo, hay muchos programas. Está la cita del joven sano. Hay jóvenes hipertensos. Que muchas veces, pues cuando es joven y es hipertenso, pues el médico abre el ojo y de pronto está pensando en una hipertensión secundaria. Hay algún problema endocrino, pues hormonal o algún problema ya más de riñones, un problema arterial, obstrucción, cualquier cosa. Pero puede ser idiopático. O sea, no se sabe, pero es hipertenso. Entonces, hacerle un diagnóstico a un muchacho de 20 años que es hipertenso, le salvó una insuficiencia renal. Porque el muchacho muchas veces no sentía nada. Y fue a una consulta de PIP, o sea, promoción y prevención, que es la clave. O sea, en la salud, la clave es, si estamos sanos, mantenernos sanos, prevenir la enfermedad. No que cuando sintamos algo, ahí vamos de un médico. Por Dios, tenemos que cambiar esa mentalidad. La mayoría de las veces, la presión arterial alta se puede controlar con medicamentos y cambios en el estilo de vida. La actividad fictica.